La alcaldesa de Maracayo, Evelyn Trejo de Rosales, expresó que la delincuencia ataca a todos los sectores, por lo que llamó a los mandatarios regionales, municipales y al Ministerio de Interior y Justicia, a crear estrategias en conjunto para garantizar la seguridad de los venezolanos. Trejo de Rosales expresó que la inseguridad no solo se combate con armas y patrullas, dijo que se deben afinar planes para eliminar a los grupos delictivos. También rechazó el decreto que estipula que todo el dinero del excedente petrolero será administrado por el Ejecutivo. Debemos acordonar la seguridad y que los entes policiales o gubernamentales se sienten a plasmar una estrategia o un programa de seguridad que ayude y que le dé la tranquilidad a los venezolanos.